El príncipe Nicolás de Dinamarca se ha convertido en uno de los royales más afamados desde que debutó en las pasarelas de la mano de la firma Barberri. Nicolás está labrando todo un futuro lejos de la Casa Real, y durante su graduación casi toda la familia se reunió para celebrar el emotivo momento. Sin embargo, hubo un rifirrafe entre la ex y la mujer del príncipe Joaquín, hijo de la reina Margarita II y hermano del príncipe Federico, que enturbió el bonito momento. Todo apunta a que entre ellas no existe una buena relación, lo que quedó demostrado en una de las situaciones más tensas que fue captada por las cámaras de Seogor. En él se puede ver cómo el príncipe Nicolás posa ante las cámaras junto a la actual mujer de su padre, la princesa Marica Villé, quien le abraza de una manera muy cariñosa. En ese instante, la condesa Alexandra de Fredericksburg, madre del príncipe, quita la mano de la princesa y pone la suya. La familia no pudo evitar las miradas de asombro, que pronto se convirtieron en sonrisas algo tensas tras el rifirrafe vivido. Lo cierto es que la escena de la Casa Real danesa recuerda mucho a la vivida entre la reina Leticia y la reina Sofía durante la pasada misa de Pascua. Aunque en esta ocasión no se trate de un parentesco tan cercano, el rifirrafe entre la princesa María y la condesa Alexandra no ha pasado desapercibido para nadie. La condesa Alexandra de Fredericksburg mantiene una serie de privilegios por ser madre de los hijos del príncipe Joaquín, como acudir a diferentes actos públicos de la familia real. En su caso, la princesa Marica Villar no podrá tener esta serie de privilegios ya que tuvo que firmar una cláusula por la que en caso de divorcio se quedaría sin nada. En el vídeo se puede ver el momento del rifirrafe entre las dos damas. Y la reina Sofía durante la pasada misa de Pascua. Aunque en esta ocasión no se trate de un parentesco tan cercano, el rifirrafe entre la princesa María y la condesa Alexandra no ha pasado desapercibido para nadie. La condesa Alexandra de Fredericksburg mantiene una serie de privilegios por ser madre del príncipe, quita la mano de la princesa y pone la suya. La familia no pudo evitar las miradas de asombro, que pronto se convirtieron en sonrisas algo tensas tras el rifirrafe vivido. Lo cierto es que la escena de la Casa Real danesa recuerda mucho a la vivida entre la reina Leticia y el príncipe Nicolás de Dinamarca se ha convertido en uno de los royals más afamados desde que debutó en las pasarelas de la mano de la firma Barberri. Nicolás está labrando todo un futuro lejos de la Casa Real, y durante su graduación casi toda la familia se reunió para celebrar el emotivo momento. Es que fue captada por las cámaras de ese ogor. En él se puede ver cómo el príncipe Nicolás posa ante las cámaras junto a la actual mujer de su padre, la princesa Marica Villé, quien le abraza de una manera muy cariñosa. En ese instante, la condesa Alexandra de Fredericksburg, sin embargo, hubo un rifirrafe entre la ex y la mujer del príncipe Joaquín, hijo de la reina Margarita II y hermano del príncipe Federico, que enturbió el bonito momento. Todo apunta a que entre ellas no existe una buena relación, lo que quedó demostrado en una de las situaciones más tensas.